Regnando mis recuerdos Ahí te encontraré Cuenta que no es así Olvidar el ayer Pues mi alma me reclama ¿Por qué no pudo ser? Y mi corazón me grita Que tenemos que volver Y si la vuelvo a ver La voy a perdonar Y si la vuelvo a ver Yo la voy a amar Y si la vuelvo a ver Con ella voy a estar Y si la vuelvo a ver Solo mi alma será El grupo más tropi romántico Del Estado de México Tiempo ha pasado Y parece que fue ayer Vivimos abrazados Probando el sabor de miel Pero tengo la esperanza Volverte a tener Y abrazarte y besarte Y no volvete a perder Y si la vuelvo a ver Y si la vuelvo a ver La voy a perdonar Y si la vuelvo a ver Yo la voy a amar Y si la vuelvo a ver Con ella voy a estar Y si la vuelvo a ver Solo un día será ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!